bueno muchachos seguimos con el personaje ahora sí vamos a ir con la parte de animación hacemos animación y exportamos a marmos entonces voy a explicarles y acá tenemos el hallado vamos a hacerlo tal cual simplemente voy a subir acá un poquito esta parte para poder ver la línea de tiempo y ya tenemos todo lo pesado el personaje significa que si yo selecciono acá en post mode ya puedo digamos que interactuar con mi personaje como yo quiero más o menos obviamente pues hay ciertas restricciones porque toca modificar muy bien en cuestión del pesado pero ya podemos animar a nuestro personaje entonces vamos a hacer una animación muy básica para que ustedes puedan entender el proceso de animación acá yo me pasa acá para poder yo ver exactamente digamos qué huesos voy tomando entonces vamos a hacer una animación y quizás sencilla entonces vamos a la línea del tiempo y la ponemos acá vamos a habilitar este botón que tenemos aquí este botón significa que sin auto kick o sea significa que cualquier animación o movimiento que yo genere se va a poner aquí automáticamente el punto digamos que si yo voy a mirar para hacer una rotación aquí cierto digamos que menos 70 vamos a que todo se puso en amarillo menos 70 para tener digamos como que en orden perdón perdón menos 0 70 entonces sería así menos 0 70 aquí tenemos acá menos 0.070 vamos a ver que en la parte de aquí se creó un keyframe en punto amarillo si yo avanzo la línea de tiempo y le pongo acá que no sea menos 0.070 un positivo más él lo va a poner al otro lado significa que acá se va a quedar otro keyframe significa que el personaje va a tener esto y para yo habilitar la animación simplemente tengo que darle click play acá o simplemente dándole espacio puedo clonar o duplicar también este keyframe entonces voy a poder tenerlo acá seleccionado le doy shift de lo muevo y lo puedo poner digamos acá en 60 entonces lo que le haga aquí volver acá no vamos a ver damos play y ahí digamos que va a estar entonces necesito volver a tomar este de aquí digamos que va aquí es aquí y está acá entonces va a tomar estos dos vale shift de y puedo moverlo digamos que fueron el último fue en 60 entonces sería 90 vuelvo a tomar este shift de 120 y 30 serían 150 vuelvo a tomar estos dos shift de 180 y 30 serían 210 y digamos que lo dejamos acá no entonces yo le doy play digamos que aquí ya tener el personaje animando moviéndose de esta forma tenemos que es una forma muy básica es como para explicar y digamos que aquí ya puedo estar moviendo digamos que la animación va digamos que base serían esta o mover acá de este digamos que podemos estar moviendo este personaje quizás así o quizás al frente vamos a ver podemos hacer de cualquier tipo de cualquier tipo de animación digamos que este es el que ya tenemos aquí animado vamos a mover estos brazos entonces digamos que lo mismo lo tenemos acá habilitado entonces en el momento que yo mueva este aquí ya se cae el keyframe entonces aquí ya puedo digamos empezar a jugar con con mi personaje con mi personaje como acá este voy a tomar este lo muevo un poquito para que se crea el keyframe me devuelvo digamos que yo puedo crear este aquí entonces aquí ya el personaje hace esto ven es cuestión de ir jugando con nuestros nuestro personaje en este caso digamos que yo voy a hacerla aquí un keyframe entonces lo muevo un poquito ahí me crea un keyframe me voy al 30 y aquí específicamente en este punto yo quiero que empiece a mover esto así los deditos con y si oprimimos podemos crearle un keyframe acá va a salir la línea y digamos que va a decir que locación rotación entonces en este caso quiere crear un keyframe de rotación entonces aquí me voy al 30 y así aquí sigue automático entonces quiere decir que cuando yo ya acá él va a hacer esta animación ven es cuestión de qué animación queremos qué tipo de cosas queremos hacer entonces en este caso a ver vamos a ir otra vez a seleccionar uno de estos podemos igual en cualquier momento mover la línea de tiempo aquí darle y verle y decirle que sea rotación no voy a cada 30 voy a mover aquí el dedo de este y este también voy a ponerle que sea y a ver y acá en rotación 30 entonces en el momento en que él suba a ver y obviamente pone como que puedo opinar puede opinar algo es algo así no entonces aquí y ese también es de rotación vemos que en 30 podemos ponerle así acá más o menos y como tenemos auto keep entonces digamos que genera como ese efecto y rotación aquí le ponemos en 30 entonces a ver entonces ya puede ser un puedo mover acá el bracito y bajarlo de esta forma entonces aquí es un poquito más así no entonces así podemos tomar claramente este y agregarle más información entonces en este caso ahí tiene la información y aquí aquí entonces podemos decirle que así más o menos y así no y así no y puedo decirle algo yo puedo opinar algo así no obviamente como lo tenemos en secuencia así entonces va a estar girando así pero entonces digamos que puedo eliminar todo absolutamente todo esto acá vamos a eliminar todo esto lo seleccionamos le damos delete y delete keyframes entonces ya sólo tenemos keyframes del 30 ven sólo hasta el 30 y llegamos que el personal puede opinar o decir algo tenemos que si queremos jugar un poquito más con esto pues puedo mover el brazo aquí también cuenta el skin y recuerden vamos a ponerlo aquí vamos a tomar este le vamos a derrotar un poquito más quizás a ver de esta forma a ver a ver aunque aquí aquí pasa algo que esto obviamente le tenemos más keyframe vamos a acercarnos con el scroll y modos con shift normalmente acá a ver si me está permitiendo ver qué pasó con mí a ver aquí lo podemos ver aquí está más cerca con el scroll voy a tomar uno de estos y lo voy a eliminar delete keyframe ven control s para guardar entonces vamos a seguir a ver es cuestión de qué animación queremos hacer el personaje por el momento no se me ocurra así una como interesante pero podemos ir jugando con él hasta el punto o qué posición que posee digamos queremos hacer el personaje en este caso que él vaya siendo así entonces me que lo haciendo esto yo puedo decirle con todo el cuerpo completo y y acá no acá porque acá no le va a salir completamente el keyframe o si le va a salir pero puede decir que son todos los canales y aquí puedo decirle que sean 30 entonces aquí puede subir un poquito no entonces acá porque parece que no muestra pero permítame un segundo que mueve acá los keyframes entonces aquí y al channel o sea todos los keyframes y acá pero acá tenemos que ponerlo en posición en cero digamos que aquí y aquí ya empieza a saltar el personaje podemos hacerle un salto sería interesante entonces vamos a ponerlo acá y este lo podemos poner hasta por acá y podemos cuadrar y claramente cuadrarlo ahí en el tiempo porque se ve como muy despacio ¿no? como muy lento entonces la idea es que bueno está interesante este que vaya saltando entonces cuando él salta claramente vamos a tomar información acá de estos a ver este vamos a rotarlo entonces vamos a darle y en rotación vamos a tomar este en rotación avanzo hasta el keyframe 30 y acá ya le claramente le digo que aquí yo tengo que mover los pesitos así entonces aquí me devuelvo tomo el estilo y en rotación y en rotación vamos a hacerlo una vez con todos estos y en rotación y en rotación nos paramos en el keyframe 30 a ver mandamos los pies hacia abajo como si el salto pues tuviera la fuerza que corresponde podemos hacer incluso esto un poquito así como más no sé interesante así entonces el salto que le está generando que es bueno vamos a hacer un salto digamos que por haber ganado en el fall guys entonces él salta ¿ven? claramente pues podemos cuadrarle la línea de tiempo que sea más rápido más fluido entonces es cuestión de ir cuadrando y jugando con todo esto pero entonces para hacerlo más interesante él necesita tener una fuerza como un squash and stretch claramente por el salto ¿no? entonces vamos a tomar aquí este que es la columna 1 vamos a mandarlo para el frente de esta forma claramente que tengo una inclinación distinta en este caso así vamos a tomar la columna como tal vamos a darle y rotación y aquí claramente vamos a moverla así que tenga como ese salto sé que es un poco exagerado pero pues digamos que quizás un poco un poquito más así perfecto y quizás un poquito más de lado y quizás este un poquito más de lado así entonces vamos ya a jugar con este un poquito más que los pies no sean tan simétricos digamos que en cuanto al efecto que hace sino como así entonces ahí ya empieza uno a jugar ven sale control S para guardar y digamos que ahí ya el personaje salta y es cuestión de ir agregando digamos parte por parte pero ya tenemos digamos la ahí poco a poco vamos jugando con un personaje entonces la mano al iniciar el salto quiero que sea completamente cerrada entonces empezamos con los keyframes entonces vamos a mover esta acá un poco este lo vamos a cerrar 100% a ver si me permite tomar el eje perfecto este también entonces ahí vamos a ir puliendo eso es cuestión de tiempo lo mismo que el skin es cuestión de tiempo de ir puliendo y puliendo y puliendo completamente nuestra animación hasta llegar a un resultado que nosotros queramos aquí este también tenemos que cerrarlo entonces a ese le falta obviamente el keyframe inicial para que lo reconozca entonces y rotación me paro el keyframe 30 que estamos trabajando todo con 30 aunque bueno primero me enteras tiene que estar aquí completamente cerrado disculpen no era así aquí completamente cerrado el puñito de esta forma no tanto para que no me deforme mucho esta zona pero ahí está muy bien la mano vamos a hacer que la mano claramente tenga también su fuerza aquí entonces así no mucho perfecto esto que tengo en una posición distinta todo eso tiene que cambiar así perfecto porque él está tomando fuerza y toda la fuerza viene como de los bracitos y demás aquí este vamos a ver este es un poquito este pues por un mismo error pero no mucho digamos que no es como el garfio vamos a tomar acá este vamos a bajarle un poquito más este un poquito más y aquí digamos que el personaje está perfecto para saltar control s para guardarlo y vamos a ver entonces el salta ven entonces digamos que ahí ya podemos cuadrar con la línea de tiempo el salta pues cuando él salte ya puede abrir un poco más la mano a ver eso claramente está acá porque si no ahí se rompe pareciera que se rompiera el dedito no? aquí 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 acá y este es acá perfecto la mano claramente también tiene que tener su su inclinación su brazo también lo tenemos que ahí es como vamos a inclinar un poquito vamos a tomar este lo vamos a meter un poquito a ver no ahí está inclinado vamos a ver cómo está inclinado esto vamos a subir un poquito y vamos a hacerlo así aunque sea en el keyframe 30 entonces aquí va a saltar ven? entonces este vamos a eliminarlo el keyframe que está en amarillo delete keyframe y ahí está aunque aquí también pasó lo mismo entonces tomo este keyframe y elimino el 29 keyframe entonces ahí vemos entonces aquí vemos que el personaje salta y hace esto ven? podemos tomar todos los keyframes moverlos digamos que lo vamos a mover unos 30 fotogramas también entonces acá está en esta posición pero aquí en esta podemos jugar con otra con otra animación digamos que el personaje está así vamos a hacer otra animación quizás aquí como para no alterar tanto la la forma pues igualmente pues depende del skinning recuerden hasta antes que queremos con el skin a ver creo que este está bien este está un poquito así perfecto entonces que vamos a hacer que el tome desde acá y haga esto o sea no puede ser de acá también así mirando pero entonces para que sea un poquito más fluido entonces de acá en rota por ahí es 10 aunque la idea es que inicie desde acá todo esto no? entonces tomamos todos estos le damos a dar y enable o sea todos los frames que tenga entonces vamos a tomar todo esto y lo movemos un poquito más para ir a 80 entonces mientras tanto de acá a acá esta línea de tiempo de esta parte de acá a acá va a estar vacía y ya comienza con la animación acá ven? o sea a partir de acá vemos que si hacemos esto salta entonces de acá en estos keyframes el de acá quizás pongámoslo a ver vamos a seleccionar nuevamente todos los huesos quizás podemos ponerlo en 90 para que tenga 10 frames acá entonces tomamos todos estos vamos a darlo así y enable o sea todos están disponibles acá y acá entonces ya empiezo a jugar aquí con esta parte que le esté mirando a ver digamos que muy poco moverlo acá a este y este muevelo otro poquito entonces me voy a 20 20 sería hacia allá y luego acá entonces estaría haciendo esto mira mira y y salta entonces acá ya está mirando como es como muy rápido la parte de la mirada cierto? entonces como que mira y mira entonces vamos a hacer una cosita más entonces vamos a mandar esta a 40 este como el salto es un poquito más así y este lo vamos a mandar acá teniendo seleccionado todos los huesos ¿no? para que este suba un poquito más y este también suba de esta forma o sea entre más frames o más entre el 0 y el 15 es más frames digamos que entre el 15 y el 30 son más entre más frames es más lento la animación más fluida para decirlo así entonces vamos a ver esperenme un segundo selecciono todo aquí lo tengo nuevamente entonces ahí salto ¿ven? mira y salta aunque esta parte en que él mira y vuelve a mirar puede ser más lenta entonces podemos tomar todos claramente teniendo en cuenta que tengamos seleccionado todo podemos ponerlo en 30 y este siguiente en 60 y ahí para allá si ya puede saltar más entonces aquí pasa que también necesitamos tiempo aquí a ver porque se me mueve esto disculpenme entonces puede ser de 60 a 90 y aquí si ya salta mira mira salta y ahí tiene su personaje entonces digamos que tiene con su salto está chévere digamos que queda bien claramente hay muchas cosas que pulir la animación tiene que ser con mucha dedicación y tiempo también entonces digamos que ahí está bien vamos a mirar la línea de tiempo la línea de tiempo tiene que ser más o menos vamos a darle un poquito más de línea de tiempo que quede 120 por esta 150 entonces acá dice en vamos a ponerle 150 y el estar claramente va a ser en el 1 que es en el frame 0 o 1 entonces esto es lo que vamos a exportar digamos de animación entonces salta si ya claramente podemos ocultar el armature un segundo y ponemos acá esta entonces acá se va a ver súper bonita ven así se ve súper bonito saltando entonces ahí ven la transición de los deditos y todo es cuestión dedicarle bastante tiempo a este e ir mirando entonces ahí vamos vamos muy bien vamos a darle control s para guardar entonces que más podemos agregarle mmm en cuanto a la animación no podemos seleccionar todo a ver no sé porque a veces no me muestra mis mis keyframes ok acá los tenemos a ver que podemos más hacer en cuanto a la animación que él esté mirando puede ser un poquito más exagerada esta pose aquí en 105 para que se note un poquito más la fuerza que él genera hacer el salto no todas las cosas digamos que podemos ir cuadrándolas es cuestión de tiempo ven entonces ahí ya cuando él salta obviamente ya exagerará bastante esto entonces podemos exagerarlo también un poquito entonces podemos hacer que él mira acá pero aparte de que mira cierto también puede rotar un poquito no eso le ayuda un poquito más o sea si mira mira acá entonces aquí también tenemos que rotar un poquito aquí no me convence mucho entonces depende de la postura en la que le tengamos o como no queremos manejar vamos a verlo desde acá y que acá es más suave que acá o yes o y y ven entonces digamos que que va con las manos vamos a ir o los brazos digamos que podemos ir moviéndolos un poquito oscilando los de a poco Selecciono acá este Dejarlo así Digamos que en 20 Podemos así Dejarlo acá 40 Aquí así Entonces digamos que va a tener Como animación secundaria Que va a ayudar un poquito más A animar, ven, aunque está muy rápido Tendríamos que dejarlo también por ahí en A ver acá que genere otro Me voy a eliminar este Delete, keyframe Entonces aquí en este Keyframe, podemos moverlo acá A ver sin romperlo Esto, perfecto Entonces Digamos que acá en 40 Podemos hacerle esto Entonces ya tiene un poquito más de Esto y esto Entonces aquí en 40 Ya podemos Digamos que aquí la mitad Volver a abrir el bracito A ver Y salta Entonces es cuestión de ir agregándole detalles Aunque bueno Aunque bueno No me convence mucho ese giro La verdad Aquí está Pero entonces son Animaciones secundarias Que le dan un poquito más de Dinamismo a la animación ¿No? Control S Vamos a ver No sé No sé por qué Voy a ir mirando A ver Podemos darlo así Creo que ahí está bien Entonces vamos a hacer También hacer este movimiento De la muñeca Ahí está bien Por ahí en 30 Que se mueve un poquito Como muy leve Aquí en 60 Volve y se mueve Son cosas muy leves Que quizás uno no note muy bien Pero ven En animación y todo Ayuda bastante Ahí empieza a Como fluir Zapaticos Vamos a ver Los piecitos Entonces ahí está bien Entonces digamos que Si él mira hacia allá Entonces Tiende a mover un poco El piecito ¿Cierto? Mira Mira hacia acá Entonces Digamos que esta animación Tiene que ser A ver Estamos solo este El que uno selecciona Aquí en keyframes Se pone en color Amarillo o naranja Lista A ver Vamos a mirar Así Así Entonces Él está así Entonces Quizás Tenga que Así Entonces Un poco como Más lento No sé Quiero hacerlo Como a la misma Velocidad En la que va Esta Entonces Quizás Entonces Tiene que ser Aquí Así Entonces Este si lo doy Otra vez El keyframe Cero Entonces Aquí Yo tendré Que ir A esta Acá A medida Que le vamos Agregando Más Información En cuanto a Animación Se ve Viendo Más Como un poquito Fluida ¿No? Entonces Aquí Este Iría Acá Más amor Muy Muy Poco O sea La verdad Debe ser Muy Poquito Entonces Este Que tenemos Así Creo que Está Mucho Entonces Lo Vamos a ver Un poquito Entonces Este Que Tenemos Acá Podemos Eliminar Exactamente Este Keyframe Seleccionamos Delete Delete Keyframe Entonces Digamos Que Ahí Vamos ¿No? A ver Que Más Puedo Hacerle Voy a Seleccionar Este A mirar Creo que Ahí está Bien Creo que Hasta el Momento Está Muy Bien Va a Hacerle Un poquito Más De Animación Acá La Mana Muy Bien Creo que Ahí está Bien Control Para Guardar Y yo Creo que Podemos Dejarlo Hasta Ahí Yo Creo que Ahí está Muy Bien Quizás Vamos a darle Un poquito Más Creo que Ahí está Muy Bien Perfecto Vamos a Darlo Hasta el Momento Así Ya En el Siguiente Vídeo Vamos A Exportarlo Para Para Marmoset Y texturizar En Marmoset Y exportar Ya La Animación Como Tal Hasta Este Punto Que Son 150 Frames Directamente Para Marmoset Para Pasarlo A Unreal Igualmente Va a Hacer Otra Cosita Más Que Yo Sé Que Les Va A Gustar Y Ya Les Explicó Que Vamos A Hacer En El Siguiente Vídeo Entonces Lo